Gracias por ver el video. Cuando juegas al fútbol, eres siempre rey. A jugar y ganar, gritamos con ilusión. Eres reina Sofía, todo para la ficción. Es real, es real, se alabanza con el rey. Cuando juegas al fútbol, eres siempre rey. Campeón, campeón, nuestro equipo es el mejor. Pero echando a fuego, con arte y con pasión. Monterrey tiene por nombre, el palacio se lo vio. La madrina suele a dirme, que el español es cotizo. El espíritu amarillo, crece como espiga al sol. Haga en el fútbol, con respeto y admisión. Es real, es real, se alabanza con el rey. Cuando juegas al fútbol, eres siempre rey. A jugar y ganar, gritamos con ilusión. Eres reina Sofía, toda la ficción. Es real, es real, se alabanza con el rey. Cuando juegas al fútbol, eres siempre rey. Campeón, campeón, nuestro equipo es el mejor. Pero echando a buen fuego, con arte y con pasión.